Y no te vayas a salir del cascarón Tú has ganado mucho con portarte bien Una mujer con principio y con valor Me gusta que lo vayas a echar, ya perdés Y que querer la vida tiene un trompezón Y se logran en el día, pero en el día de los míos Si son como error Tú me amaste y yo te amé también Quédate en tu puesto, hágate en tu puesto Aunque desperdí en diez horas Hay muchos que llegan, compresiendo el cielo Prometiéndote hacerte feliz Te conocí niña, te soy una mujer Y te enseño en contra de mi amor Para que otro llegue, échate mentira Pa' sentir tu cuerpo y su... Porque yo soy un gavilán Yo también echo de las mías Estas son las mujeres de mis amigos Ahora les voy a echar un saludo bravo Pa' inmortalizarlas Porque yo soy un gavilán Yo también echo de las mías Ojos te van a gozar De puesta y arrepentida Ojos te van a gozar De puesta y arrepentida Quédate en tu puesto, hágate en tu puesto No te desperdicien por ahí Porque yo soy un gavilán Yo también echo de las mías Ojos te van a gozar Después de ayer recorrer ¡Despierta Santa Marta! ¡Laira, Laira! ¡Y como dicen! ¡Laira, Laira! ¡Laira, Laira! ¡Laira! ¡Oye, Julián! ¡Allá en Nueva York me saluda a todo el silvestrismo juniorquino! Y ahora, levántame a los juglares, por favor. Levántame a Alejo Durán y a Juancho Polo Valencia, Juancho Polo, Juan Polo, ay, 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 dice. Ahora, derechito, derechito, ay, 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 ay Amorraño, cogele el tirito a la leandrita Como dice el halo génico Y porque yo soy un avilán Yo también hecho de las mías Ojo te van a gozar Después está ya arrepentida Ojo te van a gozar Después está ya arrepentida Oye, Robertico ¿O te había visto? Me tomen los bajos, por favor Arrecho Arrecho con los bajos Arrecho con los bajos Para Tatiana La Tuti Blanquita Y la que hoy está cumpliendo años La Yugi Son las mujeres De mis hermanos De mis amigos Ojo con el orden Que no se confundan Gerardo Ramos Gerardo Ramos Yema Barro Rafita Cruz Y Jorge Mario Montañez Todos esos matrimonios Los toco yo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con el cariño de siempre ¡Muchas gracias!